Este video no es patrocinado ni pagado por Epic Games Este video es iniciativa mía y muestro la interfaz y los juegos que puede ofrecer dicha plataforma Hola, hola mis amigos de YouTube, bienvenidos y bienvenidas a este loco canal Danielito1981 Bueno pues, sin antes decirte que por favor te suscribas y dale un buen like si te gusta este video Y también visítame también en Twitch, estoy como Danielito1981, así que bueno dale, dale, dale me seguir Bueno igualmente va a estar en la descripción de este video Y vamos con este video primero, yo voy ahora a hacer una cosa de lo bueno, lo malo y lo feo de Epic Games Si, la plataforma la cual te da muchas opciones para comprar juegos y para, bueno yo no voy a hacer un review de cuando fue creada Ni por qué ni por cuándo, solamente voy a ver el review de la plataforma y como se maneja la aplicación en PC Así que bueno, vamos a la PC pues Ya estamos aquí en esta plataforma y déjenme decirles que bueno, la plataforma Uno, no me consume tantos recursos como Steam Si, Steam consume recursos pero si a tope O sea, primero vamos a poner digamos a Epic Games y yo mismo voy a hacer el review Que, o sea, Epic Games no me está casi haciendo esto Miren, miren cuánto me consume este Epic Games Si, o sea, es mucho menor, mucho menor Incluso aquí tengo, aquí tengo estos que son el Unreal Que estos son realmente muy bajos para decir lo que es el Epic Games Si, realmente o sea, me gustó también aquí la plataforma Por lo que primero ofrece el rendimiento El rendimiento aquí la computadora en sí No se me está, a ver que es lo que yo veo en esta aplicación Lo bueno que puede decir esta aplicación es que la interfaz es realmente muy intuitiva Si, encontramos lo que es el inicio Lo que son las tiendas o lo que ofrece Epic Games Si, lo que ofrece las bibliotecas, la biblioteca que es algo bueno Y que después voy a tocar el tema de esta aplicación También aquí hay la sección de amigos Si, la sección de amigos que también me parece una estupenda opción Para aquellos que buscamos también interactuar con nuestra comunidad O nuestros amigos, si Aquí el Unreal Engine El Unreal Engine aquí más claro tendrías que bajarte una aplicación Para que este Por eso es una parte mala Pero bueno, vamos a hacer esto todavía Las descargas Las descargas también que es una parte fundamental En la cual se te muestra los juegos Que bueno, más claros son estos Si, aquí te vas viendo lo que son las velocidades y eso A comparación de Steam Esta tiene la descarga pero solamente es un pequeño signal Y la verdad, eso es muy soso Aquí te muestra la verdad todo el proceso de descarga Ya, a ver Eso fue lo bueno de Epic Games Lo bueno de esta aplicación Y lo que agradezco de esta aplicación Es que si tú encuentras algún juego X Este es gratis Para siempre el juego va a ser tuyo No es como Steam O sea, por ejemplo Steam Lo puso a press Y esos juegos me los quitaron En serio Esos juegos a mí me los quitaron Ya Pero aquí encuentro yo Todito los juegos Que son incluso hasta algunos gratis Y estos juegos que ya tienen precio Los juegos siguen siendo míos Si Eso es lo estupenda de esta aplicación La cual para mí es la mejor aplicación Te consume primero menos recursos No te lleva a la computadora Lo que es al límite Y lo bueno Y lo que es estupendamente bueno Es que esta aplicación así Te va bien No consume recursos Es decir No va a llevar al límite a la computadora Solamente va a ser unos pequeños Pero lo que son pequeños recursos Que consume esta aplicación Si Son solo pequeños recursos La cual es de Steam Consume Pero a decir Bastante Si Bastante A ver Otra cosa buena que encuentro aquí Es que los juegos Están aquí a la mano Por ejemplo Si vamos a ver A ver Encontramos todos los juegos Que están gratis Si Todos juegos que están Realmente gratis Y ahora Hablando de juegos gratis Si por ejemplo Digamos este juego Que ya está Digamos Este ya El porno Digamos este juego Que está gratis Por solamente tres días Tu vas Lo adquieres Y exactamente los tres días Ya que tiene precio Epic Games No te los está quitando Por lo cual Agradezco Mucho esto Si Agradezco mucho Ahora Vamos A lo malo De Epic Games Lo malo de Epic Games Vamos a ver Aquí en la biblioteca Y la biblioteca Eso Todos los juegos Tienes más claro Todos los juegos Que tú tienes En tu biblioteca Si Va a salir una tarjetita Si Dale a click ahí Dale click ahí Porque va a estar Lo bueno Lo malo Y lo feo De Steam La cual aquí Solamente tiene lo malo Si Aquí solamente Tiene lo malo Lo feo No le encontré En serio Lo feo No le encontré Bueno A ver Aquí lo malo De algunas De algunos juegos Aquí Es que la verdad Algunos son pesados Yo diría Que eso Bueno Para una computadora Que tiene Y le sobren recursos Es liviano Pero para mi Es muy limitado Si A ver Lo malo Que le encontré De malo aquí Por ejemplo Este juego Que se llama Trackmania Supuestamente Pesa 316 megabytes Si Este juego Supuestamente Pesa 316 megabytes Lo cual Para Para algunos Que me deben estar diciendo Eso es imposible Si Eso es imposible Cuando tú te descargas Este juego En si Esto Te descarga Una aplicación Un instalador Para que tú Vuelvas a descargar Y después Vuelvas a instalar Eso es por Lo general En alguno De estos juegos Si Te sabe primero Instalar Descargar Una aplicación Para que descargues En el juego En si Eso Eso Si Diría que Son Son unos malos aspectos A ver Otro lo malo Que encuentro aquí Es que algunos juegos No son para Windows No son para Algunos No digo todos Algunos juegos de aquí Son Para Mac Si Son para Mac La cual yo tengo Windows Y no No es No es así Ya Otra cosa que también Encuentro Realmente No sé Realmente Mala Para mí Es que algunos juegos De aquí Se supone que Por ejemplo Son De alta Cuando a veces Hay juegos Que te cogen A la mínima Que quiero decir Con eso Por ejemplo Hay unos juegos Que dicen Que son i5 Y que tienen 2.4 GHz Cuando yo descargo ese Resulta ser menos Es para 2 Duo Y para Y para Un giga Un giga Que es el velocidad O sea Es realmente Como que me trata De mentir La plataforma Pero bueno Eso es lo Lo malo Que lo encontré O sea Algunos juegos Pueden hacer que te exija Más De lo que te diga El recomendado O a veces Juegos que te exigen Menos De lo que te Dice el recomendado Eso es quizás Lo malo En la cual Yo encontré En esta plataforma Lo feo Lo feo No le encontré Lo feo Está muy bien Lo que es En rendimiento En rendimiento Realmente Me encantó Epic Games Porque no te consume Casi nada Casi nada En rendimiento Segundo Lo bueno También los juegos Los juegos Que te da O que te regala Epic Games Para siempre Van a ser tuyos Si En esta aplicación También puedes Interactuar Con tu propia comunidad Inclusive Aquí Puedes vincular Tu cuenta de Facebook La cual me parece Una idea Fenomenal Ya Y también Chicos Que la interfaz Es muy Intuitiva Yo O sea Yo le doy A esta aplicación Y Bueno Yo le doy A esta aplicación Esta aplicación 7 de 10 Entonces Es Realmente Fenomenal Esta aplicación Por la cual Yo he jugado Ya algunos De estos juegos Algunos De estos juegos Yo ya Les he jugado Si O sea No No tengo problemas Incluso De instalar cualquier juego Ya como les dije Lo malo Para mi Lo malo Es que En algunos juegos Te exige Menos De lo que te dice El recomendado Y algunos juegos Te exige más De lo que dice El recomendado Quizás eso Sea unos puntos En contra De lo que Es la aplicación Aquí Del Epic Games Así que Así que bueno Esto fue Todo Los que Quería decir Lo bueno Lo malo Lo feo Casi no lo encontré Pero bueno Chicos Eso fue todo Por el video De hoy Bueno pues chicos Eso fue todo Por el video De hoy No te olvides Que tienes Que suscribirte Regálame un buen Like Y activa Todas las notificaciones También La descripción De este video Es a mi casita De Twitch y Delive Que también Me puedes seguir En esas Y también Aquí también Te va a salir Algunos Algunos videos Así que bueno Conmigo es Hasta otro día Chicos Tú tú